Para dar impulso a la actividad pesquera en la región y ofertar productos de calidad y a precios accesibles, la tenencia de Mariano Escobedo, municipio de Cuitseo, será sede el próximo sábado 10 de marzo de la sexta Feria del Pescado Tradicional en esta región. El día sábado iniciamos a las 8 de la mañana el día sábado con eventos deportivos y culturales. La inauguración del evento está programada a las 12 del día. Por primera vez en este evento se desarrollará el certamen de la Reina de la Feria del Pescado. El viernes que viene vamos a empezar a las 8 de la noche con un evento que no estaba contemplado en algunas otras ferias que se han hecho, que es lo de la Reina, el certamen de la Reina de la Feria del Pescado. Alrededor de 400 pescadores de Mariano Escobedo se verán beneficiados con la venta de producto que se obtiene en estas aguas como charales, ranas y tilapia. La conchilla tenemos 24.5 toneladas. Esto quiere decir que el lago está cruciendo, estamos tratando de cuidar. También se realizarán diferentes eventos culturales como la presentación de danzas, concursos de torito de petate y mojigangas. Van a estar varios paletes folclónicos, a través de las danzas de los viejitos y bueno, más números culturales que los visitantes van a apreciar, van a disfrutar. Durante la sexta Feria del Pescado, los asistentes podrán disfrutar de exquisitos platillos originarios de la región, como el caldo y mole de rana, tamales de charal, filete de tilapia, mojarras en todas sus variedades de preparación. Con información de Carolina Arreigue, informa Cuasar TV. ¡Gracias!